Por suerte este tercer encuentro fue impresionante la cantidad de gente que ha venido. Nosotros esperábamos que viniera mucha gente este año por toda la repercusión que hemos tenido a través de nuestra página, en redes sociales. Porque esto es un trabajo que lo realizamos durante todo el año. Digo, esto es la culminación, como quien dice, y está buenísimo que la gente haya respondido de esta manera. Porque año a año vemos que el evento crece, que el lugar gusta. La Paloma en esta época es un lugar divino para venir. Cuando viene gente que no conoce el lugar queda enamorada realmente. Y bueno, durante todo el sábado, durante todo el día de ayer estuvimos con una exposición estática, con todos los vehículos, con estanes. Y hoy domingo salimos a hacer la recorrida que hacemos todos los años, desde La Paloma hasta La Pedrera. Donde fue impresionante la cantidad de vehículos que fueron. Por decirte algo, yo que soy generalmente el que lidero la caravana, hicimos toda la entrada principal de La Pedrera. Llegamos hasta La Rambla, dimos toda la vuelta, salimos al tanque de Oce y cuando yo llegué al tanque de Oce todavía venía gente entrando. O sea que fue impresionante la verdad. Por eso no pudimos parar, generalmente paramos un poco en La Pedrera y este año tuvimos que seguir porque iba a ser imposible, íbamos a trancar todo. Autos clásicos y también contemporáneos, ¿no? Y también motos. Sí, autos clásicos, autos antiguos, autos históricos. Algunos autos más nuevos, pero en un estado de conservación impresionante. Y que bueno, que todo ese tipo de cosas llaman la atención. Esto es un evento que a nosotros nos encanta por el hecho de conocer gente, gente de todos lados. Tuvimos una gran cantidad de combis del exterior que vinieron. Que bueno, gente que anda viajando, chilenos, colombianos, venezolanos, brasileros, argentinos que justo se encontraban cerca. Y bueno, se enteraron del evento y se largaron hasta La Paloma. La verdad que nosotros estamos contentísimos con el evento de este año. ¿Cómo nace la pasión por armar estos encuentros? ¿Quién es el ideólogo de alguna manera? ¿Quién dijo hay que hacer un evento, un encuentro de autos y motos en La Paloma? Bueno, nosotros somos un grupo que estamos en Rocha. Que somos unos pocos integrantes, pero que nos encanta este tipo de eventos. Vamos a eventos en otros lugares porque hay muchos eventos de autos en el Uruguay. Y en el exterior, por supuesto que también. Y bueno, nosotros empezamos haciendo lo que llamábamos el Paseo de Rocha. Que hasta el día de hoy lo hacemos. Este año hicimos el quinto paseo. Que está enmarcado dentro de la semana de Rocha, en el mes de noviembre. Es un evento más chico que este. Pero bueno, eso fue lo que nos impulsó a decir, bueno, y si hacemos un evento en La Paloma en temporada. Cosa de que todo el mundo pueda venir. Y bueno, empezamos con el primero. El año pasado hicimos el segundo y tuvimos una repercusión impresionante. Y este tercero explotó, la verdad. Hay que seguir trabajando. Y en este caso, arriba de un lindo vehículo. En este caso, hablemos de las características del vehículo que tú estás manejando en esta ocasión. Bueno, esta es una cachila, una Forá del año 1931. Que bueno, por suerte la he podido ir restaurando y ha quedado muy linda. Y bueno, como este vehículo hay cantidad, o sea, acá en la vuelta. Hay varias cachilas, hay Fusca, hay Kombis, hay Chevrolet, Bel Air, hay Camaro, hay Maverick. Es impresionante, la verdad. ¿Cómo adquiriste este vehículo? Bueno, este vehículo, yo siempre fui un enamorado de las cachilas. Cuando pude, conseguí una en rocha, que no estaba espectacular, pero tenía potencial. Y bueno, la compré. Al tiempo, la metí con un chapista y un pintor y le hice chapa y pintura. De a poquito, con mi viejo, sacamos el piso que estaba todo podrido, porque es piso de madera. Hicimos los moldes, le fabricamos el piso nuevo. Luego, empecé a traer algunas cositas, compraba algunas cositas en desarmadero, otras en Montevideo. Otras cositas las traje de Estados Unidos. Y bueno, de ahí de a poquito, uno le va sumando, le va sumando y logra tener lo más lindo posible. ¿El motor original? Tiene el motor original, sí. Te lleva a todas partes. Y bueno... Hay que ir suave, pero te lleva a todas partes. Hay que ir suave, digo, por suerte anda bien. Pero bueno, como todo vehículo viejo siempre tiene sus nanas, ¿no? Entonces... Hay que estar arriba. Hay que estar arriba, hay que estar arriba permanente. Marcos, un placer conversar contigo y por muchos más encuentros de estos acá en La Paloma, en Rocha, que siga creciendo, porque bueno, vemos que además es una actividad muy importante a nivel turística también para el departamento. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacernos la nota. Nosotros siempre pensamos que este tipo de cosas le dan difusión al evento y ayuda a que para futuros venga gente, otras personas que no hayan venido anteriormente. Entonces, bueno, a todos los que les guste esta pasión, que se prendan, que se arriben, que nos contacten, que siempre tenemos algún encuentro por ahí. Gracias. Gracias.